¿Sabes cómo te muero? ¿Dónde está la puta, cabrón? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡No le echas mal, eh! ¡Ven a estudiar, joven! ¡Más y moco, eh! ¡Puto asqueroso! ¡Hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Uuuuh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Te acuerdas, Jorge? ¡Aaah! ¡Tenemos la mano! ¡Veis, batea! ¡Papete y tabú! No sé dónde anda, pero... Por aquí de esquina ¡Papete y la albiac! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Besame aaaah! ¡Bdesame aaaah! ¡Photo lejos después del coño de no híver! ¡Aaah! ¡Besame aaaah! ¡Aaah! ¡Besame aaaah! ¡Budrelo quiero! ¡Aâah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!